Y las intensas nevadas causan estragos en el mundo, Alaska, Rusia y Austria reciente las peores tormentas de los últimos años. Las fuertes tormentas de nieve que se han registrado en el sur de Alaska han provocado que Córdoba y el puerto pesquero de Kodiak se encuentren sepultados bajo la nieve. Si bien los habitantes del poblado de Córdoba están acostumbrados a las nevadas, las tormentas de los últimos días han superado todo lo antes visto, pues la nieve alcanza los 5 metros de altura. Las autoridades informaron que los techos de al menos 3 inmuebles se desplomaron debido al peso de la nieve y las avalanchas, por lo que elementos de la Guardia Nacional ya trabajan de manera coordinada con los residentes para retirarla. En tanto, los habitantes esperan la llegada de un barco cisterna ruso que transporta combustible necesario para la calefacción. Del otro lado del mundo, en Austria, las autoridades continúan trabajando para despejar las carreteras que fueron afectadas por las intensas nevadas. En los últimos inviernos en Austria, la caída de nieve había sido mínima, por lo que las tormentas de los últimos días han sorprendido a los habitantes. Sabemos bien que cada invierno va a ser diferente. El año pasado había menos nieve y nos acostumbramos a esa situación. Este año es algo especial. También a nosotros nos ha sorprendido. Miles de turistas que permanecían varados en las estaciones de esquí desde el fin de semana han comenzado a abandonar el lugar, pues la alerta de avalancha se ha reducido. Sí, el tiempo era el problema, por lo que no podíamos llegar a Ischgl. No teníamos ninguna opción y tuvimos que quedarnos en Capo. Para los próximos días se pronostican más nevadas en el norte de los Alpes, alcanzando hasta un metro de altura. En Rusia la situación es similar. Las tormentas de nieve y las temperaturas extremadamente bajas han afectado al norte y este del país, principalmente en Kamchatka y Yakutia. En esta última, las escuelas permanecen cerradas debido a que el termómetro marcó menos 49 grados centígrados. En la península de Kamchatka, las tormentas de nieve y los fuertes vientos provocaron que las vacaciones de invierno se prolongaran. Los meteorólogos temen que las condiciones se empeoren durante los próximos días debido a un ciclón procedente de Japón. Para TBCN, Lisset Ávila García.